¿Cómo están preciosos amigos? Espero que más que bien, les traigo estos intentos de hacer el famoso waterdrop, después de muchos intentos, al fin lo he logrado, aquí les comparto me cracks, solo nos faltan 4 seguidores y llegamos a los 200, se que no es mucho pero ya cada vez falta menos para poder cumplir mi sueño de llegar a los 1000 seguidores, ese día de seguro regalaré un pase elite o algo interesante. Bueno mis queridos amigos les dejo con el vídeo, te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos en tu vida TKM. ¡Suscríbete mi querido compañero! ¡Suscríbete mi querido compañero!